Buenos días. Vamos a empezar, si les parece. Muchas gracias a todos por su presencia en este acto. He convocado esta rueda de prensa con la finalidad de anunciar que es mi voluntad no volver a ser candidato del Partido Socialista a las próximas elecciones. Así se lo he comunicado al señor Lambán y se lo he comunicado al secretario general del PSOE manifestando que considero que no procede renovar la situación. Empezaré por un tema puntual pero que adquirió cierta importancia. ¿Por qué hoy? ¿Por qué la fecha de hoy? Después ya hablaré del contenido. La fecha de hoy tiene una razón de ser muy sencilla. Se aprobó una resolución en el Comité Federal en la cual se establecía que para aquellas ciudades en que el alcalde o alcaldesa fuera socialista deberían reunirse para que pudiera haber primarias un 51% de todos los afiliados y que además debían recogerse esas firmas en un periodo de ocho días. Bueno, eso es prácticamente imposible. Esa es la realidad. No nuestra formación política, prácticamente ninguna, se puede reunir 51% de avales. Eso es una cantidad que está hecha obviamente para inhibir la realización de elecciones de primarias en sitios en los que haya alcalde socialista. Fíjense si la cosa es clara que si yo no adopto la decisión que he adoptado, el lunes era automáticamente el candidato porque se había acabado el plazo. Esa es la razón de hacerlo ahora para facilitar el proceso de primarias. Saben ustedes que mi equipo y yo llegamos a este ayuntamiento después de unas primarias y gracias a esas primarias pues llevamos ya cuatro legislaturas en que lo sustancial del equipo se mantiene. No me gustaría a mí terminar mi periodo siempre defendido las primarias actuando de un modo que las haga de hecho imposibles porque las exigencias en definitiva son excesivas y desproporcionadas para que la pueda, para que los militantes puedan de verdad abrir un proceso de primarias y tomar la decisión que quieran tomar. Por lo tanto, el primer motivo es muy claro, primarias. ¿Por qué no antes? Por razones obvias, porque el periodo de incertidumbre que puede generar el que se elija uno u otro candidato o candidata debe ser lo más corto posible. Si se hubiera anunciado eso hace tres años, pues habría el riesgo grave de que se aplicara la teoría americana del pato cojo, es decir, de la incapacidad de gobernar. Hemos retrasado el hacer pública la decisión por esa razón, no por ningún otro motivo. En todo caso, les aseguro que no voy a ser un pato cojo, que voy a ser alcalde hasta el último día de la legislatura. El segundo argumento, y absolutamente de fondo, es que yo he venido manteniendo en los últimos años un discurso muy claro. Bastaría con que hubieran seguido un poco ese discurso para que esto no pudiera causar sorpresa a nadie. Siempre he dicho que hay que renovar las ideas, pero también he dicho siempre que esa renovación de ideas debía también verse acompañada de unas personas nuevas. Lo he dicho de distintas maneras, pero que era necesario también un relevo generacional y que era absolutamente conveniente el que se produjera esa modificación en las caras que dan o transmiten el mensaje. Recordarán sobre todo que lo decía a raíz de Rubalcaba, al que siempre le criticaba desde esa óptica. Hombre, me parece evidente que después de opinar eso, cuando me toca a mí aplicar la doctrina, aplicar a otra doctrina distinta. Eso sería una incoherencia política. Yo me tengo que aplicar el cuento de que considero oportuno que se produzca esa renovación en los liderazgos dentro de mi propio partido. En definitiva, el fondo de la cuestión, desde mi punto de vista, es tratar, con toda la modestia por descontado, de aplicar la coherencia política. Un bien que en este momento es preciado. Es nuestra pequeña contribución a un intento de legítimar la acción política. Ser coherente. Ese es el núcleo. Hay más argumentos complementarios. Uno que es bastante evidente. 16 años son muchos. 12 de ellos de alcalde. Para cualquier trabajo y especialmente para cualquier trabajo ejecutivo. Otra razón, de fondo, es que, en definitiva, el proyecto que de ciudad teníamos mi equipo y yo, en su práctica totalidad o se ha cumplido o simplemente no es posible cumplirlo por razones financieras o por razones de obtener los 16 votos precisos para llevar a cabo esas reformas. El resto lo hemos hecho. Por lo tanto, parece también razonable, desde esa óptica, que un nuevo candidato o candidata puedan plantear su propio modelo y puedan empezar con ánimos multiplicados por la intensidad de la práctica política. Ese es el fondo. Bueno, ya hay un tema que es evidente que toda mi familia ha estado deseando desde hace cuatro años que lo haga. Mis hijas, mi hijo, mi mujer, mis amigos consideraban que debería tomar esa decisión lo antes posible. Esas son las razones y en este caso sí que hay preguntas, no como en alguna otra alcaldesa. Sí que hay preguntas todas las que ustedes quieran formular y yo modestamente trataré de contestarlas.